El delegado de la Semarnate, Quintana Roo, Ramón Eduardo Rosado Flores, advierte que va tras los depredadores de un predio ubicado a media hora de Chetumal y adquirido por la empresa Maya Real. Y aclara que desde hace cerca de un año, la dependencia a su cargo no ha otorgado ningún permiso que involucre el corte o retiro de los manglares de las márgenes del río Hondo. Esta delegación, esta secretaría, no ha emitido ninguna autorización para tocar mangle. Quiero recordarles que el mangle, por ley, está protegido del artículo 603 de la Ley General de Vida Silvestre. Comenta que en las autorizaciones que otorga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se es muy cuidadoso porque se pretende preservar esos ecosistemas. Sin embargo, acepta que siempre habrá quien violente la ley. Rosado Flores apunta que tiene claro que en el Estado, por su propia composición, hay gente que sin contar con una autorización, esté haciendo mal uso de algún permiso o depredando los manglares, y no solo en el sur de la entidad. Obviamente, a esas acciones, pues tiene que haber una consecuencia, y la consecuencia será que toda la gente que sin contar con autorización, esté depredando manglar, pues tendrá una sanción. El delegado de la Semarnat de Quintana Roo, descarta que en el caso del predio ubicado cerca del fraccionamiento Villas-Manatí, a media hora de la capital del Estado, se haya otorgado, ilegalmente, un permiso antes de su llegada a la delegación hace seis meses. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente tendrá que tomar cartas en el asunto, y deslindar responsabilidades, y bueno, y sancionar en la medida del daño que se esté causando al ecosistema. Saluda la denuncia de ese hecho, y aprovecha para llamar a la sociedad a que no dude para revelar cualquier ilícito en materia ambiental, sea personalmente o a través de los medios electrónicos, y recuerda que la política de conservación del manglar continuará. Y deja entrever la posibilidad de que la Profepa no esté cumpliendo con su obligación en el caso de la Ribera del Riondo, porque es la que se encarga de perseguir el delito ambiental, y en este caso, ya se demostró no actuado. Todo aquello que no cuente con autorización, o consorcios o empresas que estén desarrollando un proyecto, y que no cumplan con las condicionantes que le marcan, efectivamente, la Profepa es el órgano que debe actuar y sancionar. Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez, en el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila Arreola. Gracias por ver el video.